Corte informativo Notimex México y Dinamarca iniciarán una nueva etapa de amistad, colaboración y crecimiento compartido, por lo que es momento de aprovechar al máximo la complementariedad económica entre ambos países y seguir trabajando juntos en beneficio de ambas naciones, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto durante su discurso en Copenhague. El Fondo Monetario Internacional deploró que la opacidad en materia impositiva, develada por los papeles de Panamá, sea un problema que afecta a lo mismo a países desarrollados, emergentes y de bajos ingresos, y anunció que la institución impulsará reformas junto a la ONU, BM y OCDE. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mead, afirmó que el reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que señala que en México no ha disminuido la pobreza en los últimos cinco años, es lisa y llanamente un mal estudio, y tiene deficiencias técnicas importantes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que hay Pemex para rato, pues las medidas de apoyo anunciadas fortalecen la posición financiera de la empresa, al reducir sus necesidades de aumentar el techo de endeudamiento o de financiamiento en los mercados. La directora mexicana de orquesta, Alondra de la Parra, subirá al podio al frente de la Queensland Symphony Orchestra durante su participación en el festival BBC Proms, que por primera vez en su historia se realizará en Melbourne, Australia. Atlético de Madrid concretó su pase a las semifinales de la Champions League, tras derrotar 2-0 a Barcelona, con lo que el marcador global terminó 3-2 a favor de los colchoneros. Durante los trabajos de iluminación de la fachada de la Catedral Metropolitana, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron una lápida funeraria de la primera mitad del siglo XVI, la cual podría formar parte de la tumba del canónigo español Miguel de Palomares. Lotimex, comunicación global.